Voy a sacar mi niña de hace tanto tiempo que la tengo allí metidita adentro y nos vamos a poner a trabajar esta pintura ingenua. Cuando ustedes trabajen este tipo de estilos, tienen que tratar, a veces uno nos dice nos cuesta, yo no soy creativo, no sé qué pintar. Bueno, hay que ver libros de cuentos, miren postales, miren trabajos. Aquí, por ejemplo, se me ocurrió pintar unas aldeanas. Esto es característico de la pintura naíz, una casita en el campo, árboles. Bueno, de todo un poco como para que ustedes puedan llegar a trabajar y lo sobre todo básico en lo que es pintura naíz, no tengan cuidado en lo que es perspectiva. Esto no es nada académico. Nosotros aquí estamos dibujando y dibujamos como nos sale. Por eso no tenemos que tratar de copiar o de calcar porque esto no sirve. Esto es bien, bien como nosotros dibujamos. Así que ya mismo nos ponemos a trabajar. Paso uno en este tipo de trabajo. Vamos a hacer los fondos. Lo que tiene de característico el naíz es que se trabaja con fondos muy esfumados, con mucho color que van desde un color, degradez de color que van desde un color oscuro hacia un tono más claro. ¿Cómo logramos eso? Vamos a trabajar el cielo. Vamos a trabajar con un tono azul, bien oscurito en este caso. Vamos a trabajar con una pinceleta de fibra sintética. En este caso es un pincel angular. Y vamos a comenzar a colocar color. Observen. Vamos a comenzar. No se asusten. Siempre trabajamos de esta manera. Lo único que tienen que tener cuidado cuando trabajan con acrílico es trabajar con cierta rapidez porque los colores se secan. Así que vamos a ir trabajando de esta manera. Vamos a ir incorporando blanco. Las pinceladas tienen que ir desde un extremo hacia el otro para que el color se esfume. Si yo la pincelada la hiciera, miren, si yo trabaja ahí y corto y vuelvo a empalmar, ya quedaría marcado. Entonces yo necesito que estas pinceladas vayan bien de un extremo al otro. Ahí voy, voy bajando, voy aclarando un poco este azul y a medida que me estoy acercando a la parte superior de mi soporte, en este caso es una madera, pero ustedes pueden trabajar sobre bastidor en telado, van a ir aclarando aún más. Así hasta llegar a la parte superior del cielo. Cuando nosotros hace unos cuantos añitos, cuando comencé a pintar este tipo de estilo, no teníamos tantas técnicas como ustedes tienen ahora para poder trabajarlo. Todo se hacía, no existía en esa época la pintura decorativa, entonces todo se hacía de una manera muy difícil y nos costaba mucho trabajar. Pero ahora gracias a las técnicas que nosotros les enseñamos aquí en el programa, los diseños, la manera de pintar es muchísimo más fácil. Vamos a trabajar, les quiero enseñar la técnica de ese árbol. Recuerden, estamos pintando pintura ingenua, es decir, no es un árbol realista, es un árbol en laif. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera, este es un recurso de pintura decorativa. Doble carga, vamos a trabajar con siena natural y un poco de sombra tostada. Vamos a hacer una doble carga, de esta manera. Ahora, recuerden, van a ir cargando el pincel, en este caso estoy trabajando con un pincel chato de fibra sintética número 12. Ustedes saben que cuando uno trabajaba esto, trabajaba primero el color oscuro, después el color claro y ahí tenía que esfumar. Y era bastante difícil. Pero ahora nosotros, miren, con la doble carga, ahí voy, voy a ir marcando, ven, de esta manera, hasta ahí llego. Voy a ir marcando todo lo que tiene que ver con la textura de este árbol. Recuerden que estamos trabajando un árbol en pintura naif, entonces no tiene por qué ser realista. Eso lo tienen que tener muy presente. Me falta pintura, entonces tengo que volver a cargar. Y les quiero mostrar cómo lo vamos a ir aclarando. Voy a correr un poquito y ahí voy. De este lado hice oscuro, entonces vamos a hacer el claro. Voy encimando, ven, y ahí voy marcando. Marco de este lado otro más. Van a ir rellenando. Vamos a tomar un poco de blanco para hacer un color un poquito más claro y van a ir rellenando. Observen, ven, ahí voy. No tienen que seguir una forma, se tienen que imaginar que esto es una corteza de árbol. Y así ustedes, como lo han visto en el trabajo terminado, van a ir rellenando todo lo que tiene que ver con la textura de este árbol. Una vez que hacemos eso, paso siguiente, recuerden, son, ahora lo vamos a ver en un paso más adelantado, son las bases planas de color. Miren, ahí voy, terminamos con este para que vean. Y ahí ustedes van a ir armando el árbol, no se tienen que preocupar por la forma. Ahí voy. Muy bien, ahí voy. Vamos a ir armando el árbol. Vamos a pasar un paso más adelantado en donde yo les voy a mostrar todo lo que he hecho en este soporte. Miren. ¿Qué tenemos acá? Yo aquí ya tengo dado el tema del árbol, la textura del árbol, divas es planas de color. Y ahora vamos a trabajar un poco el tema del follaje de este árbol. ¿Qué hice? Manché con un poco de sombra tostada. Voy a poner esto en el agua para que no se arruine. Manché con un poco de sombra tostada y comencé a pintar las hojas. Técnica de las hojas también, una doble carga. Vamos a cargar, por ejemplo, vamos a tomar un color, un verde, un verde apagado. Vamos a tomar un poco de blanco. Vamos a hacer una doble carga. Recuerden que en este caso, ahora se los voy a mostrar, estoy trabajando con un pincel chato un poco más pequeño. Recuerden, ahí hay una gotita de agua. Antes de ponerse a pintar, fundamental que esta gotita de agua la saquemos porque si no va a caer sobre nuestro trabajo. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a trabajar. Vamos a trabajar por encima. Esto es lo que tiene el naif. Ahí vamos trabajando las hojitas, vamos a ir marcándolas en distintas direcciones. El naif lo que tiene es un trabajo de muchísimo, no diría cuidado, sino que muchísimo dibujito, muchísima cosa que le tienen que poner y eso es lo que lo hace más bonito. Una vez que hacemos eso, vamos a descargar, seguimos con nuestra doble carga. Vamos a ir hacia afuera, ¿ven? Van a apoyar, presionan y levantan. Y lo importante cuando trabajen este tipo de pincelada, de hojas, perdón, es que vayan en distintas direcciones porque si no les quedaría muy monótono. Una vez que hacemos eso, podemos cambiar el tono de las hojas y vamos a trabajar con siena natural y con blanco. Y ahí podemos trabajar hojas en otro color, como ustedes habrán visto ya en el terminado. De esta manera vamos a trabajar todo el tema del árbol. Lo que es las caritas, acá no se tienen que preocupar y no se tienen que preocupar por el esfumado de las ropas de estas aldeanas porque son muy, muy sencillas. Vamos a trabajar, miren, vamos a trabajar con rojo. Le vamos a dar una base, por ejemplo, a la camisa. Por eso yo les digo que este tipo de trabajo es ideal para aquellos que recién comienzan a pintar porque no es difícil, es nada más un trabajito de paciencia, de imaginarse. Por supuesto cuando comienza, ven ahí estoy sombreando con un poquito de negro y rojo. Así ustedes van a trabajar todo el diseño. Cuanto más cositas le pongan mejor, antes de irnos para que lo vean, como hicimos con Claudia, ¿recuerdan? Esperen, tiene mucho, vamos a trabajar así con el verde. Van a trabajar con un pincel gastadito, van a ir ponceando y con un poquito de amarillo y blanco vamos a ir haciendo la parte de iluminación. Tomen técnicas que nosotros les enseñamos, ¿vieron con Claudia el ponceado? Bueno, aquí lo pueden utilizar también. Bien, les leo la lista de materiales para que hagan este cuadro en pintura ingenua. Para este cuadro van a necesitar acrílicos blancos, sombra tostada, azul seco, amarillo, rojo óxido para las ropas, verde de cromo, siena natural y por supuesto una pinceleta de una pulgada, pinceles chatos números 10 y 4 de fibra sintética, redondo número 1 y un lime.